Bienvenido a Tennessee, estado patrocinador de artillería. Oye, ¿quién es ese? Él conoce más sobre armas que los que fabrican las Smith & Wesson. Ahora ya no tiene armas. El tiempo y un desacuerdo con el ATF se las quitaron. Ya no importa, sabe que venimos desde hace cinco kilómetros. Cuida tus modales. Claro. Vinieron desde muy lejos. ¿Qué están buscando? ¿Sabidoría? Este es el lugar equivocado. Tal vez. Si un hombre quisiera disparar la bala de un rifle idéntica a la de otro, ¿es posible? Siéntense. Toma asiento, hijo. Si sacas una bala disparada limpia del primer rifle, podrías igualar los surcos, aunque eso no se ha hecho en muchos años. La bala que fue sacada del arzobispo estaba completamente mutilada por el impacto. La prueba del FBI fue metalúrgica. Gracias, mi amor. Sí, pero no podrías asegurar eso. Tendrían que revisarla y aún no entiendo cómo pudo ser. ¿Buen café? Sí. Busca a la izquierda. Segundo estante. La cubierta de cuero rojo. Escrito por un hombre llamado Schofeld. Lo puse ahí hace 15 años. No se ha movido desde entonces. alterando balas por varios efectos. Sí, envoltura en papel, obra de arte, 1870 África, bala empapelada, el metal no rozaba el cañón, los surcos coincidían, el papel se desenrolla en la boca, no deja rastro al golpear. Cuestión interesante. Espero te satisfaga. Tengo otra duda. Sí, eso pensé. Si buscara un hombre para hacer un primer tiro a dos kilómetros, ¿quién podría hacer algo así? Escuché que un tiro como ese fue hecho no hace tanto por un hombre llamado Bob Lee Swagger. Jamás lo conocí, así que no sé. Sí, algo escuché. También decían que los endulzantes artificiales eran sanos y que había armas nucleares en Irak y que Anna Nicole se casaba por amor. Sería un mal trabajo hacer eso. ¿Y eso por qué? Quien haya hecho el tiro debe estar muerto ya. Así son las conspiraciones. Los hombres de Kennedy estaban muertos en tres horas en el maldito desierto, en tumbas sin nombre, a las afueras de Terlingua. ¿Lo podría asegurar? Aún tengo la pala. ¿Regresando al tema, alguien aparte de él? Había un hombre en Rusia. Lo encerraron hace tiempo. Otro en Francia. Sé que está muerto. Y había otro, pero ya no trabaja. Un verdadero, infeliz, brutal. La mayoría dispara a matar, él a herir. Esperaba a que llegaran sus amigos. También los mataba. Convertía a un blanco en cuatro. Hombres, mujeres y niños los mataba por cientos. Los enemigos lo buscaban. Mucho. Pero un día lo encontraron. En un edificio abandonado de tres pisos. No fueron nada sútiles. Pidieron un golpe de artillería. Demolieron toda una manzana. Derribaron el edificio ese día. Unos dicen que salió arrastrándose. Otros que no murió. No volvieron a saber de él. Me lleva. ¿Qué? Yo conocí a ese infeliz. Sí, el mundo no es lo que parece, sargento. No, señor. No lo olvides jamás. En cuanto pienses que lo tienes resuelto, estás mal. No. ¿Tiene un nombre?